A mediados de febrero en las instalaciones del Wellness Center Los Aromos, en la región del Ñuble en Chile, se realizó el curso de entrenamiento de médicos misioneros organizado por Life Medics, con la cooperación de AMA Chile y el Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día. El curso estuvo enfocado en el evangelismo y estilo de vida adventista y contó con la presencia de estudiantes de medicina de Chile y Perú. Los participantes, quienes ya eran parte de una capacitación previa de manera teórica de Life Medics, aprendieron en terreno sobre nutrición y cocina vegetariana, tratamientos de hidroterapia, procedimientos contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades metabólicas y también se instruyeron sobre huertas para alimentación saludable. La mayoría de estas actividades las experimentaron de manera personal, como futuros médicos y también como pacientes, para conocer ambas perspectivas y aplicarlas de manera óptima y adecuada. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí con este grupo especial de chicos, de un total de otros varios chicos, aproximadamente 70 chicos que hicieron un curso online de diferentes partes de Latinoamérica, todos estudiantes de medicina, pero que algunos solamente pudieron venir al entrenamiento y hoy están aquí con nosotros. Así que la verdad que es una experiencia hermosa ver cómo ellos están juntando esas dos áreas. Van a salir unos médicos, pero súper, súper completos, ¿no? Así que, ¿qué más te puedo decir? Estoy muy, muy feliz y quisiera ver muchos más médicos que se animen y puedan venir a hacer lo mismo. En las clases previas teóricas, abordaron de manera especial la trascendencia de la salud psicoespiritual y su relación con cualquier tipo de enfermedad, para sentar las bases de atención médica después en el cuerpo de un paciente. La finalidad de este entrenamiento fue capacitar, preparar e influenciar en la cultura de Cristo a una generación de futuros profesionales médicos comprometidos con el llamado de Dios para transformar su profesión en un ministerio. Esto partió en octubre de 2021, esperando finalizar todas las capacitaciones en terreno en octubre de 2022. Este proyecto nace como parte de esa necesidad de hacer práctico todo lo que está escrito en el espíritu de profecía junto con la Biblia, de que cada estudiante de medicina sea un médico misionero. Y lo que nosotros buscamos es que el llamado no lo tengan cuando se reciben, lo tengan cuando están en la facultad. Los participantes, todos estudiantes de diferentes años, valoraron el conocimiento adquirido, destacando que se trata de una capacitación que a veces no se entrega en las casas de estudios clásicas y convencionales, las cuales en general están apartadas de la espiritualidad y del Evangelio de Jesús. Bueno, mi nombre es Sebastián Reyes, yo soy estudiante de sexto año de medicina en la Universidad Católica de Concepción, y estar aquí ha sido un privilegio, me siento en casa, en familia, la gente acá es muy amorosa, muy simpática, tiene muchas ganas de enseñarte, es algo que solamente se aprende aquí en contacto con la naturaleza, con los amigos, y realmente para mí ha sido una bendición que después de la pandemia podamos tener este encuentro especial con gente tan linda. Y esperamos que esto sea un revivamiento, no para que sea más grande en cuanto a más estudiantes, sino para que los pocos que estén sean los suficientes como para hacer luces en los lugares donde ellos tengan que estar, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, y abran las puertas para que estos ministerios de sostén propio que trabajan en la iglesia puedan tener también un profesional de naturaleza de pastor que tienen que ponerse un guardapolvo para poder llegar a las personas porque de otra manera no serían escuchados. Se espera que este curso sea de gran bendición para los futuros profesionales y los principios de salud que promueve la iglesia adventista del séptimo día sean aplicados con los pacientes. Este fue el informe para revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo, Chile. ¡Gracias!